Las 6 ramas de la filosofía Como habrán notado no genero suspenso en mis videos así que en pantalla les presento ya mismo las 6 ramas en orden alfabético. Las 6 ramas serían epistemología, estética, ética, filosofía política, lógica y metafísica. Todas creadas en la edad antigua y prosigo a resumir las 6. Comenzando con la epistemología y la rama que significa estudio del conocimiento. O sea la rama se plantea que métodos o fórmulas son confiables usar para diferenciar conocimiento verdadero de conocimiento falso. También se plantea que se puede conocer y que no se puede conocer. Uno de los primeros epistemólogos fue el filósofo griego Protágoras quien además fue el creador del relativismo. Que sería una subrama de la epistemología. En la edad moderna surgieron más subramas como el empirismo, el racionalismo, el criticismo. Y en la edad contemporánea surgieron más subramas como el pragmatismo, el falsacionismo y el raciovitalismo. Les recomiendo estar atentos a mis próximos videos pues precisamente les dedicaré un video a cada rama en pos de informar más subramas y dar ejemplos de muchos filósofos en cada una de las 6 ramas. Prosigo ahora con estética, la rama que estudia las diversas artes y examina que es la belleza y que no lo es, que es la fealdad y que no. Sería la rama con cierto subjetivismo sin duda y la rama menos desarrollada a través de la historia. Puesto que no cuenta con subramas, solo pocos filósofos se dedicaron a esta rama y ninguno la consideró como su campo de estudio principal. Mencionándoles entonces a filósofos que se dedicaron un poco a la estética fueron Platón, Diderot, Kant, Hegel, Schopenhauer, Heidegger y Teodoro Adorno. Continúa ahora con la rama ética también llamada filosofía moral, pues es la rama que estudia la conducta humana. Uno de los primeros filósofos éticos de la historia fue Confucio pues inclusive lo llamado confucianismo sería una subrama de la ética. Mencionando a otras subramas creadas en la edad antigua pues tenemos al epicureísmo, el estoicismo, el cinismo y en siglos más cercanos surgieron subramas como el utilitarismo, el vitalismo y el agatonismo. Sigo ahora con filosofía política y sería la rama que intenta mejorar las formas de gobierno en las sociedades. Uno de los primeros filósofos en dedicarse a esta rama fue Sócrates y luego Platón fue quien planteó por ejemplo una sofocracia que significa gobierno de los sabios. Mencionando unas subramas de la filosofía política pues tenemos el contractualismo, el agorismo y el objetivismo. Prosigo a resumir la rama lógica la cual sería la dedicada a mejorar los argumentos existentes y también a mejorar las coherencias establecidas. Uno de los primeros lógicos de la historia fue Aristóteles quien además fue creador del silogismo que es una famosa subrama de la lógica. Y en pos de mencionar otras subramas pues tenemos la gramática generativa, la filosofía del lenguaje y la filosofía analítica. Y la sexta y última rama a resumir es la metafísica la dedicada a descifrar qué es lo real y qué no lo es. Muchos metafísicos tienen la postura de que lo real es solo lo que podemos evidenciar en este universo. Luego tenemos la postura alterna de otros metafísicos los cuales consideran que existen otros universos y otros mundos por así decirlo. Esto conlleva que existen metafísicos materialistas y metafísicos idealistas. En otras palabras el materialismo y el idealismo, las dos subramas más famosas de la metafísica. Tales de Mileto fue el primer metafísico destacando ese naturalismo filosófico. Y en pos de mencionar otras subramas pues tenemos la fenomenología, el nihilismo y el existencialismo. Luego de toda esta información brindada podría decirse que filosofar o ser una persona filósofa no es tal como la mayoría del mundo cree. Muchas personas consideran que dudar, cuestionarse, hacerse preguntas o inventar frases ya es sinónimo de ser filósofo o ser alguien que está filosofando. La realidad no es esa ya que cada persona filósofa de la historia ha desarrollado como mínimo una de las seis ramas. Inclusive las personas que son llamadas filósofas en la actualidad, a las cuales les dediqué un video por cierto, tampoco serían simplemente personas que dudan, hacen preguntas y listo. Estos humanos son llamados filósofos por también desarrollar como mínimo una rama filosófica tal cual hicieron cada filósofo en la historia. Algo que también se presta confusión es considerar filósofos a los que se reciben de filosofía o a los profesores y divulgadores de la misma, como en mi caso. Y no, tampoco seríamos filósofos mientras no desarrollemos alguna de las seis ramas. Mientras tanto seríamos filólogos con G en vez de F. Filólogos que sería toda persona que examina y entiende de filosofía. Más que contentos si están mirando otros videos del canal, será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.